Por las calles ya me vieron pasar Mis muchachos bien cuidados me traerán Caravanas a lo lejos me verán El equipo es siempre listo pa' chambear Vivo al día no me voy a preocupar Si mi Dios se baja a reclamar Listo estoy para las cuentas saltar Fuerte soy nunca débil me verán Me gusta la banda, me gusta el norteño Bailan las pelitas, me pone contento De punto clave está amenizando El mundo es mío, voy a disfrutarlo Las cachas doradas bajadas al cinto La gorra bien puesta, los lentes al tiro Ya sea Prada, Gucci, tal vez Ferragamo Listo con estilo pa' que la jugamos No tolero envidias, menos traicioneros Los que se animaron a estar con San Pedro Saquen el cuaderno y apunten los versos Lo digo mi nombre y de tarde les dejo Y así suena Tony Santos Y su compa Manuel Eso Y rasquele ser el quinto compa Anifelix Aló pa' la playa El fin de semana Ahí nos destrampamos como las muchachas Agarro la peda hasta amanecer Con un pasecito estamos al cien Se oyen motores de motos tronando Anda por las dunas, sierra levantando Y pega la brisa del mar otra vez Gozar esta vida se puede una vez Me gusta la banda, me gusta el norteño Bailar las pelitas, me pone contento El Tony Santos se está amenizando El mundo es mío, voy a disfrutarlo Por las calles ya me miraron pasar Mis muchachos bien cuidados me traerán Caravanas a lo lejos me verán El equipo siempre listo pa' chambear Vivo al día, no me voy a preocupar Si mi Dios se baja a reclamar Listo estoy para las cuentas al dar Fuerte soy, nunca débil me verán